El Frente de Salud, en este momento histórico, le está diciendo a Luis Sifonte con mucha alegría que va para la alcaldía. Luis Sifonte puede contar con la nómina de Fundasalud, que son más de 10.000 personas en esta institución. Lo que significa que allí tiene Luis Sifonte ya seguro unos 10.000 votos para la alcaldía, para asegurar ese triunfo perfecto el próximo 10 de diciembre. Vamos a hacer con Luis Sifonte la salud potencia. Vamos a hacer con Luis Sifonte el municipio de Sucre Potencia. Vamos a rescatar a Cumaná. Vamos a hacer a Cumaná la tacita de oro. Vamos a hacer de Sucre y de Cumaná la ciudad que todos deseamos. Y invitamos a todos los sectores a que no se extravíen, a que no escuchen a personas que juegan adelantadas. Que el candidato único del PSU se llama Luis Sifonte. Y a Luis Sifonte, el 10 de diciembre, tendremos a la alcaldía segura para todo el proyecto bolivariano.